Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy voy a hablar de los jugadores que sacaría de Boston y con quien los reemplazaría, obviamente a mi me encantaría que vinieran los mejores pitchers de otros equipos que el equipo de Boston se empezara a reforzar, pero conociendo a Shane Bloom es poco probable que pase algo así es por eso que Boston tiene muy buenos jugadores en las fincas, jugadores que el propio Shane Bloom ha desarrollado y es necesario que los debute a la escora, más que nada para ver si sirven para Boston o si no cambiarlos porque si no vas a debutar a tus prospectos, pues mejor cámbialos y no se van a hacer viejos en las fincas y es por eso que hay varios aquí jugadores que simplemente no sirven, que ya llevan desde temporadas anteriores haciendo mal las cosas y pienso que si el equipo de Boston en verdad quiere ganar, en verdad quiere llegar a una sede mundial y quien sea un equipo interesante y un equipo que dé miedo, necesitan deshacerse de estos jugadores protegidos de Alex Cora bueno pues el primero que tenemos en la lista es a Matt Barnes, que la verdad ya es muy malo Matt Barnes dejó de ser ese relevista confiable que fue hace tiempo, en el 2018 fue parte importante pero pues básicamente desde el 19 hasta la fecha viene dando pena esta temporada tiene marca de 0 y 1 con una efectividad de 5.87 tiene un salvamento en 9 juegos, entonces pues ya Matt Barnes está viejo, Matt Barnes se tiene que ir o lo cambias o lo dejas en asignación el siguiente es Awamura, otro que también está ya veterano y que tampoco ha aportado nada él sería agente libre terminando la temporada y él tiene una marca de 0 y 1 con una efectividad de 2.45 que no los engañe su efectividad, este tipo es muy malo y te pierde juegos si no, pregúntale a los orioles de Baltimore que les regaló una victoria otro que también ya viene dando pena desde la temporada 2019 es Ryan Brazier Ryan Brazier, uno de los protegidos de Alex Cora, un tipo que fue importantísimo en el 2018 para ganar la sede mundial pero al igual que Matt Barnes, desde que ganaron la sede mundial viene a la baja él tiene una marca de 0 y 0 con una efectividad de 2.57 que tampoco les confunda la efectividad, este hombre es igual que Sagomura tú lo metes y lo más seguro es que te pierda el juego entonces el equipo de Boston tiene que deshacerse de ese jugador porque la verdad solo está estorrando y le está quitando el tiempo a los prospectos el siguiente es un tipo que no explota y que se espera que para esta temporada explotara Christian Arroyo, que también es bastante malo en los jardines en segunda simplemente no se acomoda y en el bate pues parece que le da miedo batear porque no le gusta ser titular siempre que lo pueden detitular es una decepción con él yo a este no lo dejaría en asignación, lo buscaría meter en un paquete por algún otro jugador en 43 veces que ha venido a batear, solamente 8 hits, uno para la calle y tiene un promedio de bateo de 186, números malísimos y por último uno de los petardazos del último año, Bobby Dalbeck Bobby Dalbeck cumplió su ciclo, no va a explotar, es un tipo no irregular, es un tipo malo tiene que irse de Boston, no debe ser el primer base de equipo de Boston 68 turnos al bate, 10 homes, uno para la calle, promedio de 147 o sea para el poder que tiene Bobby Dalbeck, estos números son una miseria ahora Boston podría meter un paquete en donde esté Bobby Dalbeck en donde esté el mismo Christian Arroyo y podrían mandar un prospecto y si puedes conseguir algo interesante podrías mandar a Bobby Dalbeck, Jerry Downs, Brian Mata, los servizos de Milwaukee metes también a Christian Arroyo y te traes a Josh Hader o otro jugador y bueno pues que jugadores podrían reemplazar a estos maletones pues número uno pienso que ya Ren Durant debe de subir es un jugador sumamente interesante es el prospecto número 4 en la organización de Boston actualmente está en la AAA y solo es cuestión de que Alex Cora lo llame por lo del picheo pues hay jugadores muy interesantes como Brian Bello que él está en la AA sería cuestión de subirlo a la AAA ver cómo le va en la AAA y si todo sale bien, subirlo Bello es abridor pero puede venir muy bien desde el bullpen necesitamos a alguien que reemplace a Gary Goodlock porque él dejó el puesto de relevo largo necesitamos a alguien que reemplace a Gary Goodlock y yo pienso que Brian Bello puede hacerlo muy bien el siguiente es Dorian Mata si no lo cambias pues puedes utilizarlo muy bien se esperaba que la temporada anterior debutara al final se lesionó pero esta temporada está en la AAA y es un pitcher derecho que sin duda podría venir muy bien para el bullpen el siguiente es Chris Murphy pitcher zurdo que actualmente está en la AA es el prospecto número 11 en la organización sería cuestión de subirlo a AAA y ver qué tal le va el siguiente es Jay Groom que es lo mismo que Chris Murphy y lo mismo que Brian Bello él es un pitcher zurdo ahorita está en la AA sería cuestión de subir la AAA y ver qué tal le va otro que también podría venir muy bien para el bullpen es Josh Wichkowski que actualmente está en la AA en la AAA y este pitcher derecho y otro que también ya debutó la temporada anterior junto con Corey Crawford fue Connor Siebel que es un prospecto súper interesante vino en ese intercambio que vino Nick Pivet a Boston también él está ahorita en la AAA es pitcher derecho también Boston tiene jugadores como Tide Ward que ahorita está en la AA Gilberto Jiménez para el jardín tienen ahí también a a Cure Crawford y hasta ahorita y pues tienen ahí a Chin Jung Liu pero bueno Boston tiene prospectos muy interesantes la verdad ahorita los prospectos que no van a debutar es Marcelo Mayer este Nick York Gerald Downs yo lo cambiaría Blaze Jordan no va a debutar Brandon Walter podrían subirlo Wilkenman González todavía le falta entonces Boston si tiene con qué suplir a esta bola de maletones que la verdad solo le hacen mal al equipo Tristón Casas pues podría también este subir y ahora qué jugadores están para mí 50 y 50 50 te quedas y 50 que te vas pues este es obviamente Frenchy Cordero Philip Valdez el mismo Corey Crawford que a Corey Crawford yo le voy a tener paciencia porque es novato y básicamente son esos tres este Valdez porque es muy regular y Frenchy Cordero porque no ha bateado casi nada entonces es su última oportunidad y bueno pues es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!